Hoy en Roblox, Alexi, Ranko, Rabito y John Merito vamos a escapar de Skibri Toiler Si, este hombre inodoro que no para de aparecerme en todos lados, oh my god En el cual vamos a pasar por distintas zonas donde encontraremos distinto Skibri Toiler Hasta llegar al jefe final, el cual deberemos derrotar para acabar con este sufrimiento Así que deja tu like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de ranitas y comenta baño Sin nada más que decir, comenzamos Bueno chicos, ya estamos aquí para derrotar y escapar del Skibri Toilet Si, si, el Skibri Toilet Oye, oye Skibri Toilet Ah, estaba en el baño Mira, 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 aplica, aplica No entran a esos baños, estaba ahí en el baño y algo me cogió la nacha No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Por qué entras al baño cuando estamos en el mundo de los Skibri Toilet? Es que como comí un burrito, loco, y como que estaba medio caducado y no, ya tú sabes Oh no, amigo Ay, ese güey, ¿por qué se pone a bailar? Venga, venga, venga Skibri Toilet Doble Skibri Toilet Skibri Toilet Yo creo que se pegó en la cabeza Vale, papus, vamos a comenzar aquí con la fase número uno Mira, aquí están los Skibri Gigantes What the fuck Ay, no te dije la pregunta Si te sientas hacer popó en estos retretes ¿Qué te pueden hacer estas cabezas? Te miras mientras lo haces con esa cara ¿Qué? Sí, 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 sí Te miras, le digo papu A mí me cogieron la nacha No, 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 no What the fuck A ver, a ver Vamos, vamos Oigan, oigan, ¿vieron esa foto tan romántica de un tipo que está en la pared? Dios mío, me está mirando Ah, ¿verdad? ¡Qué miedo! Dios mío, no lo sé ¿A qué centro comercial extraño nos trajiste, amigo? Es un centro comercial, ese mundo es Skibri, bro Sube, 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 sube Ahí vamos ¿Y ahora? A ver, y ahora Oh, su máquina Oye, ¿esto sí será lava o será, o será piso? ¡No, es popó! ¡Es popó ardiente, bro! Oh, mira ¡Qué asco! ¡Qué hermoso cuadro de mi toilet! No, what the fuck Vamos, vamos ¡Qué asco! Y llegamos Voy soltando aquí Y me lo paso Listo, let's go Oigan, oigan, pero ya Ya aquí salimos, ¿no? Ok, ok Ah, muy fácil No, demasiado fácil Muy fácil Está todo fácil ¿Lo que pasa? ¿Qué es esto? What, se rompió la pared ¡Qué! ¡Es un Skibri gigante! ¡Hay que huir! ¡Es Skibri toilet de ladrón! Es verdad, mira ¡Qué pedo! ¡Viene con todo en su cohetes! Podemos subir en el vehículo Amigos, ¿qué pedo con todos los autos en fuego? ¿Qué pasó aquí? No lo sé, bro Estamos en la guerra, carnal ¡En la guerra! ¡Vamos! ¡Hombre cámaras por aquí! ¡Espero que sí! ¡Yo sí te muero de cámara! ¡Cuidado! ¡Viene, viene! ¡Tirámonos por aquí! ¡Oh, no, amigo! ¡Bajamos a las profundidades de las alcantarillas! ¡Mira! ¡Hay más Skibri toilet! ¡Sí! ¡Loco! ¿Y esas fotos, bro? Tienen unos gustos muy raros Mira, está haciendo la posibilidad ¡Oye! ¡Pero Capri! ¿Dónde están los cameramans? ¡Los hombres cámaras! ¡Yo sí, Tim! ¡Combren cámaras! ¡Oh, es verdad! No lo sé, bro Estarán al final Hay que descubrirlo Capaz y el jefe Oye, voy a ayudarnos Cuidado, chicos Que aquí es donde caen los desechos De los Skibri toilet ¡Ahora! ¡Corran! ¡Ahora, Let'si! Bueno, no soportó los desechos, bro ¡Cuidado! Vale, vale, vale Continuemos Cuidado, Rancor No te le peques mucho ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! Oye, yo me pregunto Si cuando hagas popón No ocupas limpiarte ¡Te lames! ¡No paces! ¡Se limpia la cabeza al Skibri, bro! ¡Qué pedo! ¡Miren lo que hay ahí! ¡What! ¡Hay unos gigantes! ¡Un Skibri toilet! ¡Ah, mira! ¡Acabo de rengachar! ¡Ese señor después de la gym! ¡De verdad! ¡Mira la imagen, bro! ¡Qué guapura, hermano! ¡Corran! ¡Uy, uy! ¡No puedo pasar! ¡Uy! ¡Te han tirado! ¡Alet'si! ¡Pero! ¿A que son bobos? ¡Lo ve que viene ahí! ¡Se meten! ¡Fallamos, fallamos! ¡Pero tranquilo! ¡Volvemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese hombre musculoso! ¡Cómo me domina! ¡Curri, curri, curri! ¡Qué pedo! ¡Ahí está! ¡Mejor no te sientes en su retrete! ¡No, hermano! ¡No me voy a sentar en el retrete de nada! ¡Pasa, pasa! ¡Y lo logro! ¡Continuamos por aquí! ¡Vamos! ¡A ver qué hay por acá! ¡Otro perro, bro! ¡Ah, mira! ¡Estos son los eléctricos que controlan a los hombres cámaras, ¿no? ¡Es verdad! ¡Son los escribir eléctricos! ¡Y mira al perro! ¡Se parece a el tofe, bro! ¡Aigan, yo no me sé el contexto! ¡Falté a la escuela! ¡A ver, qué pasa por aquí! ¡No te sabes el lore, amigo! ¡Por eso! ¡Nos persiguen! ¡Nos persiguen! ¡Oye, Alexi! ¡Alet'si no tienes cola, bro! ¡Te la mocharon a la sierra! ¡No! ¡What the fuck! ¡Carnalito, me pillaste la cola! ¡Se la mocharon! ¡Se la mocharon, no, carnal! ¡Por ahí no era! ¡Bien, bien, continuamos! ¡Bueno, me mocharon! ¡Eigan, ya vieron que el hombre de abajo nos está siguiendo cada vez que nos movemos! ¡En plan, está esperando! ¡Por eso! ¡Está esperando la presa, bro! ¡What?! ¡Está esperando que nos corten en pedacitos y comernos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno, a ti ya te comieron la cola, hermano! ¡No, no sé! ¡No! ¡Le comieron la cola! ¡Literal! ¡Oye, ahora y esta sala tan extraña! ¡Ah, qué pedo! ¡Por el laberito! ¡What! ¡Por el laberito! ¡Qué! ¡Hay muchas que ven! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí está la flecha! ¡La salida! ¡Salte! ¡Ey, cómo te la sabías, Lili! ¡Qué! ¡Te la sabes! ¡Qué! ¡No sigue el minitor gigante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que nos alcanza, nos alcanza! ¡Que nos van a alcanzar! ¡Bueno, ya lo alcanzo! ¡Corran! ¡Ya no me lo pasé! ¡Pero corran ustedes, chicos! ¡Lo tengo distraído! ¡Ahí me lo pasé! ¡Oye, mira! ¡Es la disco de los Skibit Toilets, bro! ¡Es el Skibit Toilet DJ! ¡No, y parece que a vos, poja, no le ha gustado! ¡Está llorando! ¡Íralo ahí en la pared! ¡No puede ser! ¡No me gusta! ¡Oye! ¡Oh! ¡Distráiganlo, distráiganlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos sigue! ¡No sigue, nos sigue, nos sigue! ¡Corran por su vida! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ah, bueno! ¡Son muy lentos! ¡O sea, me lo pasé a la primera! ¡No! ¡Estos son los cadáveres de los Skibit Toilets que murieron! ¡Que le jalaron la palanca! ¡Pero, de acuerdo! ¡Hay poco salubre! ¡Veo yo esto! ¡Bro, míralo aquí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que la gente en los comentarios dejen si son Team Kameraman o Team Skibit Toilets! ¡Eso, eso! ¡En los comentarios comenten, comenten! ¡Oye, oye, mira, mira! ¡Este panito está muy feliz, loco! ¡No me quedo solido! ¡Está trombado, bro! ¡Búsquenle una ayuda, hermano! ¡Oye, ni este pasillo! ¡Este pasillo está muy solado! ¡Está tranquilo! ¡Tal vez sea la salida! ¡No, no! ¡Definitivamente no es la salida, amigo! ¡No la salida! ¡¿Qué?! ¡Es el jefe final de los sinodoros! ¡Es el jefe final! ¡Es el jefe final! ¡Rayos láseres! ¡Es verdad! ¡Por favor, lo loco! ¡Mire, pero hay que derrotar! ¡Hay que derrotar! ¡Oh, pero tremenda esa armota que tengo, bro! ¡Mira, mira esa arma que me carga, papá! ¡Que si no me gusta la vida hay más! ¡Disparar! ¡Corre! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! ¡Hay que darle en toda la cara! ¡Ay, salta y todo! ¡Oh, que viene! ¡En toda la mata! ¡Dispárenle en toda la careta, amigo! ¡Tiene la cara estirada! ¡What the fuck! ¡Ay, el rayo casi me atrapa! ¡Me va a atrapar! ¡Cuidado! ¡Ya está la mitad de vida, bro! ¡O sea! ¡Ese inodoro es un metal blindado! ¡Qué rayos! ¡No se rompen! Yo quiero inodoro así, amigo. Así podrán soportar los burritos de radito. ¡Aguantar, loco! ¡Aguantar tus bombazos! ¡Aguantar los taquitos, loco! ¡Las enchiladas! ¡Las barranitas, hermano! ¡Las que morran! ¡Que vaya, que sigue! ¡Déjame ir apestados los baños, Alexis Cochino! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, me sigue! ¡Corre, corre! ¡Corre, me, me, me! ¡Ay, me mata, me mata! ¡Uh, uh, uh, corre! ¡Qué pedo, bro! ¡Me encerró! ¡Casi me muestra lo que hay adentro! ¡A mí también, a mí también! ¡Ey, ey, ey! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que iban los rayos láser, Capley! ¡Que no te peguen! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Le queda nada! ¡Unas barritas y ya lo derrotamos! ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Ahí está! ¡Han derrotado al inodoro! ¡Que fue la cabeza! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Espera, entonces podemos escapar de esta dimensión! ¡Vamos! ¡Es esto! ¡Dice, has ganado por ahora! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Cómo que por ahora? ¡Es por ahora! ¡Nos amenaza, nos amenaza! ¡No puede ser! ¡No han regresado al inicio! ¡O sea que esto no ha acabado! ¡Esto puede continuar! ¡Así que dejen más! ¡Ay, casi es asqueroso! ¡Deja eso que me brillan mis ojos! ¡Gracias a vencer al Skibito y le tengo poderes! ¡Nos los azules! ¡Qué pedo, bro! ¡Y hasta la salen rarita! ¡Dejen like, comente para más Skibito y leer! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!